Muy buenas tardes, señores expositores e invitados. Quisiéramos, en primer termino, agradecer la invitación que entrase el presidente de la Galicia a exponer ese gobierno organizado que queremos, donde se nos dio la oportunidad a convojar a la publicidad general de la 19ª quarta urbana de Arquitectura y Urbanismo, que viene, como es todo, en la Direasing Phoenix, el país que queremos. La Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo es una iniciativa de la Fundación Espacio y Desarrollo del Colegio de Arquitectos de Chile. que para esta décima novena versión cuenta con la participación de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, AOA, y la Red de Escuelas de Arquitectura de Chile, además de la colaboración del Gobierno de Chile a través del CONTAR y entidades privadas. Este año, el Colegio de Arquitectos, por primera vez, llamó un concurso curatorial, que este fue abierto a toda la comunidad, donde se solicitaba entender las demandas ciudadanas para generar mejores ciudades, entendiendo que la Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo es el principal y más grande aceptante que existe en nuestro país para difundir y debatir sobre temáticas de arquitectura, ciudad y territorio, de cara, por supuesto, a nuestra sociedad, generando un espacio para realizar un juicio crítico de todo lo que hemos realizado en pro de nuestras ciudades en los últimos dos años. La Bienal de la Nación, que permite también tener que hacer una revisión sobre nuestro rol y el quehacer como profesionales al servicio de la ciudadanía, debiera ser la arquitectura y la planificación de nuestro territorio el resultado de aquella que la refleja y que la construye. Es así como el Colegio de Arquitectos de Chile entendió que la Bienal no solo se podía quedar en Santiago, y decidió por primera vez salir a la región, y por esto esta decimonovena Bienal se realizará en la ciudad de Valparaíso. Como equipo de cultura curatorial, tomamos este desafío fascinante y entendimos que salir de las murallas de la metrópolis para posicionarnos en una urbe que ha estado siempre en vanguardia, en constante cambio, y es además nuestra primera ciudad patrimonial de la humanidad, tuvimos que entender nuestro territorio en su longitud, entendiendo que somos mar, costa y montañas, una fascinante línea de tierra de la cual sale una arquitectura única y espectacular. La propuesta para esta Bienal de Arquitectura y Urbanismo plantea, en una primera instancia, el ser capaces de situarnos desde la perspectiva del ciudadano, como un ciudadano arquitecto, y ver bajo un lente simple, pero crítico y específico, para poder posteriormente evaluar en base al debate el país que queremos. Necesaria, entonces, es una actitud abierta y positiva, asumiendo el rol de que la arquitectura no es para arquitectos, sino como aquella responsable de recoger intereses de variados ámbitos y personas y que cohabitan y coexisten en un territorio. Lo primero será conocer o reconocer nuestro territorio en su longitud, su diversidad, su realidad e irrealidades. Para esta manera, hemos confrontado la academia, llamándola el relato, con la obra construida, que le hemos denominado el correlato, y así poder, entonces, tratar de responder a la interrogante del país que queremos. Antes de poder hacer esto, debemos reconocer todos aquellos valores naturales y territoriales, como también culturales, lo que hemos heredado y conservado, sus tradiciones, los elementos significativos de una historia, tendencias y manifestaciones artístico-culturales. Solo así se podrá evaluar cómo podemos hacernos responsables de esta herencia, consolidando una identidad hoy y a futuro, favoreciendo el crecimiento económico con la cultura e impulsando un desarrollo culturalmente sustentable. Por lo tanto, la XIX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile se celebrará y desplegará territorialmente, tomando como centro operativo la ciudad de Valparaíso, como sede y su base operativa será el Parque Cultural Ex-Cárcel durante el mes de abril del 2015. Aquí se centrará el programa académico de actividades, la muestra de los diversos trabajos seleccionados en los distintos apartados de la convocatoria, foros a nivel nacional e internacional, ponencias especializadas y mesas de debate articuladas alrededor de la temática propuesta. Algunas de las temáticas son las que veremos a continuación. ¿Puedo referir principalmente a la foro que lleva a cabo esta formación regional? ¿Qué parte es la red de este despliegue a nivel territorial? Para poder llevar la Bienal a regiones, cosa que nunca en la vida se ha hecho, todas las Bienales ha convocado, digamos, a la región metropolitana a mostrar y a participar. Nosotros queremos hacer el proceso inverso. Queremos trasladar, desplegar una Bienal de Arquitectura en regiones, llevar la muestra, levantar la información, catastrar la información de las propias regiones, los temas de interés de cada una de ellas y mostrarlos y montarlos en una serie de módulos que ya voy a explicar dónde serán implantados. ¿Cuál es la idea? Llegar a la gente, generar una Bienal bastante más transversal, con participación ciudadana, como tema bastante de contingencia y vigencia, ¿no es cierto? Hoy en día. Queremos no sólo mostrar lo seleccionado a nivel profesional, sino que mostrar el correlato y cómo esto se traduce en el relato. Queremos ver cuáles son los temas de interés de cada una de estas regiones, cuál es la pertinencia de esos intereses también en su propio territorio. Estos módulos serán montados principalmente en plazas de armas o aquellas plazas o lugares que generen mayor convocatoria y mayor convergencia en el fondo de gente. Queremos que sea lo más transversal posible. Como dijo Gabriela, no queremos una Bienal para arquitectos, queremos una Bienal bastante más abierta a la sociedad. Ahí aparecía en el anterior... Gaby, pásatela. Por ejemplo, y esto tiene que ver en el fondo con algunas cruces de información, queremos llegar a Punta Arenas, queremos llegar a Antofagasta, queremos concentrarnos en Puerto Montt, con sus temáticas en el fondo que abordan y abarcan un territorio mayor. ¿Qué pasa en La Serena? ¿Qué pasa en Concepción? ¿Qué pasa en Iquique? ¿Cuál es la pertinencia también de ese relato académico respecto a las obras y proyectos que se desarrollan? Con respecto a los módulos, ese es un módulo base, queremos que aparezca lo público, queremos que aparezca lo privado, queremos que aparezca la selección en el fondo de obras más pertinentes a la temática que se plantea, queremos que este módulo se despliegue en un lugar público y participe en el fondo a la ciudadanía. Con respecto al parque, esto será en el Parque Cultural de Valparaíso, hemos entendido que como parque puede abarcar distintas ideas que están zonificadas dentro de este complejo. Uno es la parte, digamos, del relato, ¿no es cierto?, que es la academia, que va a estar ubicada en el edificio de la ex cárcel. Luego, la parte profesional y la parte pública, que la queremos contrastar en el edificio nuevo del centro cultural. Y en la explanada, además de hacer eventos, ¿no es cierto?, abiertos a la comunidad como un ciclo de cine, estará la muestra de la Bienal de Venecia instalada. Y el foro, que es donde aparece en el fondo el contraste y el debate de estos distintos ámbitos, ¿no es cierto?, que se hará en el teatro. Pásate a la siguiente. ¿Qué es el foro y qué temas queremos tratar? Por ejemplo, ¿es una ciudad vertical? ¿Es esa la ciudad que queremos? ¿Es esa la ciudad necesaria? ¿Cuál es el impacto urbano de esta situación? ¿Cuáles son las horas de mitigación pertinentes a una ciudad vertical? ¿Cuáles son los planes reguladores que sostienen este tipo de ciudades? ¿Cuál es la propuesta ética, incluso de los propios arquitectos y de los propios mandantes? Otros temas son, por ejemplo, edificios eficientes energéticamente versus recursos finitos. ¿No debiera ser una obligación, por ejemplo? ¿O debiera haber una especie de promoción a través de incentivos públicos? Hoy son principalmente encargos privados. ¿Qué pasa con el patrimonio y los procesos en el fondo de declaración de patrimonio? Ahí aparecen imágenes de Magallanes, Punta Arena, el cementerio, la Plaza de Armas, el edificio José Nogueira, la estancia de San Gregorio, pero con una iniciativa que recién está empezando a aparecer como un tema de interés de reconocer cuál es la historia y cuál es ese patrimonio tangible en cada región. Y esto contrastado, por ejemplo, con otros lugares como la población Huemul, la estación de trenes de Talca, el puente Río Claro, etcétera, que siendo monumento o no monumento, requieren hoy urgentemente de ser atendido. ¿Qué pasa con Valparaíso? Que además va a ser nuestra sede, ¿no es cierto?, de Bienal. ¿Es Valparaíso una ciudad patrimonial? ¿Es Valparaíso una ciudad puerto? ¿O es Valparaíso una ciudad turística? Son preguntas que pretendemos en mesas de debate con los invitados pertinentes someter a discusión. ¿Qué corresponde? ¿Y cuáles son las políticas públicas, entonces, que pueden equilibrar esta triple condición de ciudad? Iniciativas privadas, como un pre-constitución, post, no es cierto, terremoto y etcétera. ¿Cómo aparecen en el fondo propuestas de esta naturaleza privada que pretenden control fluvial, que pretenden mitigar en el fondo y proteger una zona respecto a los desastres naturales, donde aparecen propuestas hasta de equipamiento, de colegios, de vivienda, de servicio público, etcétera? Queremos también hacer esa revisión. Y por último, que es la gran interrogante, que este es un nuevo tema que queremos proponer, en la Bienal es una invitación a revisar cuál es nuestro patrimonio actual y cuál pudiese ser, entonces, este patrimonio del siglo XXII. ¿Cómo poder reconocer lo que hoy tenemos para conservarlo, protegerlo y resguardarlo a futuro? Esas son las temáticas que vamos, algunas de las temáticas que pretendemos abordar. Por lo tanto, nosotros pretendemos, al finalizar la Bienal, concluir con un manifiesto, no solamente con el catálogo tradicional que muestra las obras que se han construido en los dos últimos años, sino que también queremos hacer un estudio académico, serio, y hacer un mapping general de Chile, para finalmente, pues, nosotros preguntarnos el país que queremos y llegar a entender, a ver, entonces, hacia dónde vamos, que no sea una Bienal simplemente del pasado, sino que sea una Bienal del futuro. Por lo tanto, la idea final de nuestro equipo curatorial es generar un nuevo atlas nacional, un mapeo de lo existente, y tener como lugar, generar un catálogo de posibles, futuros e ideales, imágenes frescas y renovadoras de transformación de lo invisible en algo dibujado y visible, como un momento de trabajo de laboratorio para el desarrollo de nuevas oportunidades. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos